Somos Viradistas de la sede de Tampa, el día de hoy estamos realizando la instalación de alarmas de fuego en conjunto con la Cruz Roja de Estados Unidos. Vamos a iniciar. Dándole las gracias a este gran equipo que vive estas alarmeras, alarmas, contra incendios porque sí, realmente es muy importante tenerlas en casa porque salvan nuestras vidas.